Bienvenidos a gcfaprendelibre.org Descargar un archivo adjunto Los pasos que debes seguir para descargar los archivos que alguien te envía son muy sencillos. Te mostraré cómo hacerlo. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico con tu usuario y contraseña. Si no has creado una cuenta de correo electrónico o no recuerdas cómo ingresar a ella, visita nuestra lección Crear una cuenta de correo. Cuando ya estés en tu bandeja de entrada, revisa cuáles de los mensajes que tienes en esa lista tienen un clip. Esos son los mensajes que tienen un archivo adentro. Ahora, haz clic sobre el mensaje que tenga un clip. Te vas a dar cuenta que esta página es igual a la que ves siempre que abres un mensaje. La única diferencia es que vas a encontrar un botón llamado Descargar el nombre del archivo resaltado o un clip. Eso depende de tu proveedor de correo electrónico. Haz clic sobre ese botón para guardar el archivo en tu computador, es decir, para descargarlo. Algunos proveedores de correo te pedirán que autorices guardar el archivo en tu computador porque corres el riesgo de dañarlo con un virus. Es importante que tengas en cuenta que según la configuración del explorador que usas, el documento te va a quedar guardado automáticamente en una carpeta que se llama Descargas o te va a salir un cuadro para que elijas el sitio en donde lo quieres guardar dentro de tu computador. Listo, hemos terminado con el procedimiento. Te invitamos a practicar con nosotros. Escribe un correo electrónico a contacto arroba gcfaprendelibre.org con el título Quiero descargar un archivo. Nosotros te mandaremos un documento a tu correo para que puedas practicar. Guarda el archivo en tu computador y si quieres escríbenos de nuevo para contarnos tu experiencia.